Buenos días a todos y todas, con un frío de cojones, en Bacarices, pues sí, un frío, pero bueno, hemos empezado tempranito, ya está amaneciendo y bueno, vamos a empezar, vamos a partir desde aquí, desde el castell de Bacarices. Bueno, esto es la salida del pueblo, ahora vamos a coger ya, ya mismo vamos a coger sendero. Torre de Bacarices, hacia allí nos dirigimos, ese es nuestro primer objetivo, así que vamos a hacer el calentamiento subiendo hasta allí. Bueno, fijaos qué imágenes, chavales, qué panorama tenemos, esto por una parte, otra en Gara. Este espectáculo, ahora estamos en una crista de la montaña, y nos vamos a ir hacia aquella dirección, la ruta hacia allí, para empezar a circular. Bueno, pues ya estamos en la torre de Bacarices, hace un ratito lo decía de trabajo. Bueno, fijaos lo que tengo a la espalda, es brutal. Se ve Montserrat preciosa y hoy además nos acompaña una luz guapa y está terminando de amanecer. Y ahora nos ha quedado en el calentamiento. Bueno, como decíamos, vamos a seguir haciendo la circulación. Vamos a ir a la montaña. Bueno, aquí tenemos un viejo molino. Pues el molino es una antigüedad, pero brutal aquí. Vamos a ver cómo está. Pues yo creo que ahora es el buen momento para almorzar, ¿no? No os parece, chavales. Así que... Bueno... ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Pues esta es la parte de arriba del molino. Vamos a verlo. Vamos a pasar con cuidado por aquí. Hombre, es profundo. Una pequeña presa aquí. Muy tapadita. Bueno, ahora vamos por la selva. Sí, hay muy poquita agua hoy. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Pero... Está congeladito. No, no, no. No, no es para... No tenemos que sujetar, ¿eh? La capa esta. ¿Se puede subir o no? Sí. Probad a subir. La verdad que... En la otra ocasión que estuve por aquí, ¿no? Y las cuevas estas. ¿Eh? Por aquí. Agérrate estas raíces de aquí. No sé si lo voy a hacer, ¿eh? Hombre, si no te lo ves seguro... ¡Ojo, ojo! Y hasta aquí no hay nada más. ¿Hay nada más? Por arriba se puede seguir subiendo... Pero... Habría que... Habría que planificarlo mucho. Acuéntame las caderas. Aquí hay una piedra que es... Que tiene que haber sido por... Estalarditas, que es guapísima. Sí. Sí. Ya, ya lo veo. No, pero no arriesguemos. Probad. ¿Qué? Lo podemos arriesgar. El sitio está chulo, ¿eh? La verdad que está muy chulo. A ver. La cuenta de la escalerilla. La escalerilla es una escalerilla que se ha hecho así, bastante improvisada. Deberías bajar de espaldas, ¿eh? Sí, sí. Y agárrate bien. No, no. El sitio está chulo en el anterior interior. Hay que salir en la escalerilla? No, 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 no no. Niñora, niñora. No. No, no, niñora. 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 Tú estás y… Ojo, ojo, cógete al otro rayito, vas. Ahí, ahí está. Baja despacio. No sé mucho, le he pasado sin verlo. No, 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 no. No, 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 no. Se ha congelado, ¿no? Se ha congelado, pero no. Madre mía, pero vaya capa. Buah, dale, dale con el bastón, que se vea. Vamos. A ver si alcanzo más a verlo, porque no sé si se aprecian bien. Luego, cuando lo voy a mirar, no se aprecian bien. Está súper congelada. Este gorg, en condiciones normales, hay una caidita preciosa aquí de agua. Se ve muy bonito. Bueno, ahí está todo súper helado, mirad. Tomás acaba de abrir un huevo ahí, pero es que está todo helado, eh. Es que la piedra... No. Pues no, pasas por al lado, claro. Muy fácil, ¿eh? Aquí te ve que aquí la caída... Yo estoy buscando la fondo de las ventranas. Estoy buscando el camino, que baja, pero es que no lo vayan a tocar porque está tan limpio. Hay que hacer frío para que el agua esté congelada a movimiento. Fíjate. Fijaos en el agua como va por debajo del hielo. Mira que ruinita, mira que ruina. Bueno pues ya estamos a falta de un kilómetro y poco para llegar al final de la ruta. ¡Chavales, chavalas, niños y niñas! Bueno pues ya hemos llegado casi al final de la ruta. Nos quedan 500 metros, pelados. ¡Hola, Tomás! ¡Hola! ¿Veis a Tomás? Bueno pues, chavales, deseamos que os gusten estas imágenes y que, bueno, lo hemos pasado, como siempre, bien. Pepe, bien. Y, en fin, nos vemos muy pronto. ¡Hasta pronto, chavales! Toma falta. Estaba subida muy empinada, pero no... No. Y, en fin... Ni. ... No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.